vamos llegando a explorar después de todo lo que pasamos en el trayecto pues la verdad con un retraso de 20 minutos bueno vamos a llegar ya explorar de noche vamos a ver qué rollo lo voy a estar grabando pero bueno vamos a disfrutarlo al máximo y ya y vamos caminando en estos momentos al superparque de explore aquí hay unas tirolesas muy altas como de aventura o sea está padre pero pues si tiene que no tener que tener miedo a las alturas ni nada y tienes que arriesgarte y sobre todo nunca lo habíamos hecho de noche lo hemos hecho de día pero no de noche así que vamos a descubrir de qué se trae estamos en el registro muy bien les voy a otorgar su caso que va a ser obligatorio para todas las actividades este es el frente este es el detrás ajustan jalando ambas tiras si lo quieren liberar el otro dos llaves de locker sección de color rojo ambas cada brazalete tiene su propia llave con la numeración abrimos ya que termina de guardar todo la llave se pone para dentro del bolsillo cierran y esto es un brazalete costo de pérdida 20 dólares cada uno bolsillo a dos restaurantes abre 7.30 es más y restaurantes cierran 10.30 las actividades todas cierran 10.45 no lleve nada de valor llevan ropa cómoda que sepan que se van a mojar tema de fotos se encuentran hasta el fondo o pueden comprarlas antes de las 11 y la nueva si van en el transporte hay que estar 10 15 minutos antes de la salida para evitar perder dudas preguntas muy bien los lockers se encuentran hasta el fondo y a mano derecha de mi parte es todo suena rojo verdad suena rojo si suena de color muchas gracias de nada buen día 10.30 cierran el restaurante 10.30 cierran todo el restaurante gracias de nada bueno ahora lo que sigue es buscar los lockers ya nos pusimos los cascos Aldo va bien adelante ay porque están tan lejos los lockers vamos a buscar los lockers para empezar con la aventura en explore y listo ya Aldo ya no se a donde fue oigan chicas este pasillo está larguísimo según los lockers ya tenemos como media hora caminando chiquis y lo encontramos los lockers pero ya vienen el corazón el doble buce lockers por allá mira casilleros allá dice por acá ah no por acá lockers Luis ay mi hija por eso no prendes esas las estalactitas Aldo y esas lagritas también que es eso una de arriba abajo y otra de abajo arriba no me preguntes cuáles porque no sé te encargo que te les aprendas por favor vamos caminando y ahorita vamos a llegar a los lockers oigan ya nos vamos en este preciso momento a las tirolesas ay no no me tapes este y pues bueno ay se me ven los huesos vamos a subir las tirolesas ahorita les grabo voy a grabarles poquito no mucho pero voy a estar grabando poquito bye venga a hacer tirolesas oigan pues ya vamos subiendo ya tenemos los arneses a la primer tirolesa ay mamá tengo miedo pero bueno ahorita les voy a estar mostrando todo el rollo ya me estoy arrepintiendo chicas híjole no hay nada gente vamos a empezar el circuito santo dios no voy a salir del circuito así que no miren ay dios mio ahí viene Aldo chicas ahí viene Aldo con su madre oigan ay nos la primer tirolesa ya la hicimos está con madre vamos por otra más oigan y seguimos vamos a abrazar seguimos en esto vamos a otra tirolesa y seguimos está con madre vamos por la quinta y luego la sexta y luego la séptima vamos a darle venganse oigan bien ahora vamos a pasar por esa línea de fútbol que está ahí así que vamos a subir una de las últimas tirolesas yo se va Aldo miren ya se va si ok más ay mamá ven ya me separaste de ti no no todavía no tengo miedo pero ya me separaste de ti te vas a ir conmigo todavía listo si adelante que te diviertas gracias ay mamá ay mamá qué velocidad qué velocidad no mames se está golpeando hola 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 muy bien todo bien sí excelente perfecto pasamos a este lado por favor gracias le gustó me encantó va que va perfecto seguimos avanzando gracias ay permítame listo diviertas gracias vamos a los anfibios mi chichilla mi chichilla hola 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 ¿una vez? ¿una vez? mira ahí ok bueno no para el encuentro para mí no para él no le pico al friendo también como para él ¿no? la vez es reversa ¿no? gracias gracias Ahora vamos a poner la palanca de frente, es la mala palanca, no se ve el carro, vamos a bajar con el bravo, con mucho cuidado, ahorita se avance y lo vamos a hacer, a ver, lo vuelvo a poner neutral, no, no, reversa ya, es la más para atrás, ¿ok? Gracias, ¿cómo da? Apagamos de nuevo, ok, neutral de nuevo, vamos a presionar tanto el acelerador, listo, palanca hacia adelante, a la derecha, vamos a la derecha, ¿Qué es eso? ¡Ahora! ¡Ay, güey! ¡Vamos a tocar! ¡No importa! ¡Para eso es! ¡Vamos a tocar! ¡Estás loca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale! Oigan, miren, hay un sarco, ¿por qué tenemos que pasar? No sabemos si la alda podrá o lo podrá. Voy a darle, pero le voy a dar hacia adelante con gas. ¡Woo! ¡Está en el agua! ¡No se entró la alda! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ay, Dios! ¡Lalo, voy bien! ¡Eres, eres peñarada! ¡Fuente! Yo sentí como que se estaba deschiflando el carro. ¡Bien! ¡Vamos a pasar por un río! ¡Se ve con madre! ¡Oigan! ¡Fuente! ¡Woo! ¡Fuente! ¡Ohhh! ¡Fuente! ¡Fuente! Oigan, en este momento vamos a ingresar a unas cuevas. En esta actividad que se llama Vibios. Nuestro viaje a Explore Les grabamos las tirolesas Creo, ya nos grabamos lo demás Así que les vamos a hacer un pequeño story time De qué pasó después de las tirolesas A ver Alito, ¿qué hicimos después de las tirolesas? Después de las tirolesas Fuimos a la jipeta Nos fuimos a la jipeta Ah bueno, entonces sí grabamos tantito Grabamos tantito a la jipeta Luego nada más nos metimos al río hundido Que estaba bien frío, todavía no nos acabamos de secar Y ya nos tenemos que ir porque ya nos están Ay, cenamos bien rico Bien rico Le digo Luis, pues yo tan rico Así que nos dijeron que qué brutal Más o menos Normal Más o menos Y yo como puro pollo a la plancha Y nopales Pues haz de cuenta que me saben igual Y ensalada Pues me sabe igual en todos lados Ahorita la verdad estoy bien cansado Chicas, me imaginábamos de secar Y nos vamos a estar bien temprano Pero bueno Mi resumen del día O mi opinión de Xcaret de Fuego Que a veces lo vimos Digo Explore Fuego Ya nos tocó hace como cuatro años Vivir Explore de día Este La verdad está muy padre Explore de noche A mí lo personal Siento que me gustó más Explore de noche Lo haces así Nada más necesitas tantitos horas No tanto No tanto Yo siento que este No hace tanto sol No hay tanta gente No Porque nos tocó en Explore de día Que había mucha gente En Explore de noche Siento que no hay tanta gente Ay, bien padre Porque no hay fila para nada Lo haces todo muy rápido Está pre-espectacular No sé si sea siempre así Pero nos tocó a nosotros Esa experiencia Está muy padre De noche lo vives Pues padre Obviamente para venir a Explore Tienes que tener condición No tienes que estar enferma De tu cuerpo ni nada Yo no sé si no te haga daño Por lo del balón Para Explore Pues mira Ando bien cómoda Pero bueno Obviamente las tirolesas Está padrísimo Hay varias atracciones Nosotros hicimos primero las tirolesas Hicimos siete tirolesas Nos encantó Es una altura impresionante No son cualquier tirolesa Bueno, de día haces 14 De día haces 14 Si te alcanza el tiempo Nosotros hicimos siete Este, después Y hay varias atracciones Los carritos Que también lo hicimos Que te metes en un carrito Y tú lo manejas a la jungla Después hicimos lo del nado Me gustó mucho lo del nado La verdad me encantó Nos salieron murciélagos y todo Bien padre Que nos dijeron que no hacían nada Porque este Se comen a los bichitos Se comen a los insectos Pero si te impacta Ver a un murciélago Volando arriba de ti, verdad A mí no me impactó tanto el murciélago A mí nada más me impactó De que de repente Pues no ves nadie Y vamos solos en el río Solos Solos Entonces si te da de repente miedo Que no se te va a aparecer algo Ahí abajo No vaya a ser Y este Voy a ir a un diputado A las 11 11.10 Primero nos vamos Y son las 11 ya Y de aquí encontrar la salida A ver Ah sí Ya no tenemos que ir Oigan Y pues Después hicimos este El nado Tráiganse zapat chancla cerrada Miren Yo traje chancla abierta Y no pude hacer una actividad Tráiganse crocs Las crocs son ideales para aquí Porque en mi paseo No nos dejaron entrar Porque Luis no estaba preparada Pero bueno La verdad era agua Y con una vez que hicimos agua Es suficiente Porque estaba bien helada Y este Pues ya Nada más Todo muy padre El restaurante está rico Me hizo más rica la comida No sé Cuando vinimos de día Exploré de día bien rico Porque también te dan licuados Muy ricos Ahorita nada más Te dan agüitas Y pues yo agarré frutita Frutita ¿Cuánto nos costó este tour? 2.100 creo 2.100 por persona Como 4.000 Como 200 dólares 200 dólares 100 dólares por persona Más o menos 100 dólares por persona La verdad es que Pues vale la pena Yo sí lo recomiendo Póngale que unos 150 Con todo Con todo Obviamente no niños Aquí no es para niños Aquí es más para adultos Y obviamente Que si es un adulto Que sí tenga condición Para andar en friega Porque así terminas bien cansado Así que bueno Este fue nuestro resumen del día Espero les haya gustado Espero les hayan divertido Y pues ya sé Que les mandamos muchos besos Compartan el video Y denle like por favor Les agradecemos mucho Que lo hagan Gracias Bye